El día de ayer celebramos los 32 años, bueno, festejo, digamos, postergado hasta cerca de llegada a las vacaciones porque estamos con muchas actividades, el cursado, digamos, es cuatrimestral, la semana pasada hemos tenido jornada de capacitación y colación de grados también, así que bueno, venimos con mucho trabajo, así que bueno, hicimos una salutación simplemente el día de ayer y el festejo con todo el alumnado y los docentes va a ser más cerca de las vacaciones de invierno, ¿no? Nuestro instituto es un profesorado, es un instituto de formación docente, contamos actualmente con tres carreras, se está dictando el profesorado en economía, que justamente el jueves egresó la primer corte, el profesorado de historia y el de geografía que agregamos el año pasado, ¿sí? Nosotros generalmente siempre, en realidad tenemos una sola carrera, que bueno, como son carreras a término que se van renovando cada tres, cuatro años, digamos, siempre van conviviendo dos y bueno, logramos que el año pasado, desde el Consejo de Educación se acepte la propuesta del pedido de otra carrera que era necesario, y bueno, se está trabajando muy lindo, ustedes saben que, bueno, lo que es economía, historia y geografía pertenecen al área de las ciencias sociales, por lo cual estamos trabajando en una forma interdisciplinaria, ¿sí? Los que saben de educación, sobre todo en educación secundaria, el Consejo de Educación está trabajando desde un programa que se llama Acontecer, que es una propuesta donde los espacios curriculares se proponen que se trabajen en forma interdisciplinaria, y así lo estamos abordando también desde el nivel superior para preparar a nuestros futuros docentes para trabajar en lo que es la nueva escuela secundaria, ¿no? Con estas propuestas. Obviamente, de lo que fue la pandemia, se está trabajando mucho más, obviamente, digamos, con escasos recursos siempre, nosotros somos una institución pública, así que, bueno, nosotros contamos con internet en la institución, en todos los espacios, gracias a un convenio que se firmó con LAR, ¿no? Con la empresa UNIR, que nos dan gratuitamente internet, gracias a eso tenemos internet y podemos trabajar en la parte administrativa y con los estudiantes, pero bueno, obviamente, falta por ahí un poco la inversión de parte del Estado con respecto a lo que es la tecnología en las escuelas públicas, ¿verdad? Sobre todo a nivel superior. ¿Qué matrícula tienen hoy por hoy, más o menos? Bueno, cerca de los 80 estudiantes. Muchos. Sí, sí, sí. Además, bueno, nosotros, además de la formación docente inicial, ¿no?, que tiene que ver con los profesorados, estamos desarrollando, este es el segundo año ya, la Diplomatura Superior en Historia de Entre Ríos, que es una propuesta de formación docente para todos los profesores de historia de la provincia, en realidad, porque, bueno, se da virtual, así que tenemos docentes de estudiantes de toda la provincia y una actualización académica en geografía que está destinada a profesores de geografía también de toda la provincia, así que, además del profesorado, con estas dos capacitaciones tenemos 190 estudiantes más en forma virtual.